Sí, buenos días. Gracias a los medios por encontrarse en estos momentos aquí con nosotros. Vamos a realizar la primera jornada a nivel de sierras de Cádiz, en el cual van a participar don Manuel Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, don Juan José Parra Carderón, magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, con competencia en violencia de género, doña Olga María Charles Tiscar, Guardia Civil Especializada en Violencia de Género, doña Eva Muñoz Gallardo, asesora jurídica de la Mancomunidad. La finalidad de esta jornada se ha centrado en poder conocer todos los recursos y todos los criterios judiciales con respecto a la lucha contra la violencia de género. Conocer el protocolo, no solo desde el punto de vista profesional, que es muy importante, por eso se han aunado aquí todos los que son los profesionales que pueden intervenir en llevar a cabo un caso de violencia de género, pero también a las personas que forman parte de asociaciones y determinados organismos para que tengan todos los conocimientos e información necesaria para dicha lucha. A partir de aquí, bueno, la colaboración la hemos hecho también con el Colegio de Abogados, que tiene el área de… o sea, el turno correspondiente a lo que es la violencia de género y están las subcomisiones de igualdad y violencia de género, con lo cual hemos colaborado en ese sentido para poder formar lo que es esta mesa en este día como es hoy para conmemorar la lucha, como he dicho, del 25 de noviembre contra la violencia de género. En el ayuntamiento tenemos nuestra delegación de igualdad, en la cual se está luchando desde lo que es el CIN en ayudar a todas las víctimas y prestarles los recursos que necesitan desde que hay cualquier tipo de agresión. Es significativo que al día de hoy, según el Ministerio de Igualdad, hemos tenido 52 mujeres que han sido asesinadas y en Arcos de la Frontera, por ejemplo, hemos tenido 172 intervenciones, un número muy elevado en lo que va de año, con lo cual entendemos que todos los apoyos y todos los recursos son necesarios y, por supuesto, muchísimos más. Esa es nuestra participación en este caso con la violencia de género, aparte de lo que es la concienciación y sensibilización en todos los ámbitos, ya sean educativos, empezando por ahí lo que son los adolescentes educativos y, bueno, y reivindicativos, por supuesto. Mañana ya es el día correspondiente al Día Internacional contra la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Realizaremos un acto reivindicativo con una mirada a través del arte porque entendemos que estos artistas llegan también con sus obras a plasmar lo que es la concienciación hacia las víctimas. Y ya por último, para terminar, pues tenemos el día 26 lo que es la Carrera Popular contra la Violencia de Género. No es una carrera de competición, es una carrera de sensibilización y os animamos a participar porque los cinco euros que se pagan son, aparte de la camiseta y tal, es una donación para las víctimas, en este caso de violencia de género. Bueno, pues gracias.